Somos estudiantes, activistas, comunicadores, radiofonistas. Estamos pensando en nuestro pasado y construyendo nuestro futuro. Somos parte de la Escuela de Comunicación Popular de Casa Sofía. Innovamos y experimentamos en la comunicación alternativa, barrial, comunitaria. Queremos transformar el mundo, la injusticia social, las desigualdades de género, de clases, educativas y culturales. Creemos que la comunicación popular transforma las relaciones de poder y por eso puede ser pensada como herramienta de liberación. Cuando un medio está presente y se involucra, vive a través de las voces de sus protagonistas. Los trabajadores, los jóvenes, los viejos, las identidades disidentes, las comunidades originarias y los artistas. Juntos estamos cambiando la historia. ¡Gracias!